TARJETA PATAGONIA Sí, qué tal, buenos días. Bueno, la Tarjeta Patagonia, como siempre lo ha hecho históricamente, tiene promociones muy interesantes. Para mencionar las que en este momento más resaltarían son las del convenio que está vigente con Aerolíneas, convenio de corralones de los días jueves. Digamos, son las vedettes en este momento de la Patagonia. Además de todas las promociones que tienen vigente de restaurantes, de supermercados, de cervecerías. Bueno, cervecería en realidad en restaurant, ¿no? Prestadores turísticos, camping, hoteles. En este momento con promociones de tres cuotas sin interés, con un 30% de descuento, con tope obviamente. Y bueno, también los municipios han adherido, en la gran mayoría, a cuotas sin interés, para que la gente pueda acceder al pago anual de sus impuestos. Obviamente cada municipio decide hasta cuántas cuotas firma el convenio con el banco. El banco le ofrece hasta 12 cuotas, las cuales han firmado y se han adherido varios municipios, salvo Esquel, que tiene solo tres cuotas, y Trevelin, que tiene seis cuotas. Sí, el banco, digamos, idea la promoción, en este caso, para los municipios, desde la gerencia de negocios y la gerencia general del banco, y después envía las propuestas a las sucursales para que contacten con el cliente, en este caso en los municipios, y los municipios son los que después aceptan las condiciones, y por eso te decía que, bueno, son las opciones son de tres a doce cuotas sin interés.